Pablo, gracias Pablo Álvarez y Casalongoria Pablo, este, a ver el Nearshoring hay mucho que abordar, de un día deberíamos hacer una mesa especial sobre ese Nearshoring a ver, demanda muchas cosas por principio de cuentas, algo que no es fundamental, pero debiéramos de tener, es un plan nacional industrial ¿qué tanto daño hace al país el no tener un plan nacional industrial desde hace varios sexenios? Mira, Tatiana Cloutier intentó hacer una propuesta de plan industrial pero se frenó y tenía mucho que ver también con estos proyectos que tiene Estados Unidos de energías limpias de buscar buscar empresas que produzcan baterías sobre todo en el tema de la transición energética de automóviles de combustible de gasolina y diésel hacia autos eléctricos pero este tema ya no prosperó digo, es justo decir que Ebrard también estaba también estaba empujando esta propuesta o sea, había digamos un ejercicio diplomático y de la Secretaría de Economía empujando en ese mismo sentido pero el tema fue que vinieron las controversias con Estados Unidos ahí fue cuando poco después estalló el panel energético ¿de acuerdo? Sí que no se ha refleto todavía por toda el cambio por toda la industria eléctrica hay todavía muchos amparos en trámite también está todo el tema de la nacionalización estatización del litio que ya metió en problemas también al gobierno mexicano con con la empresa china que había hecho fuertes inversiones en Sonora y todo se va confundiendo pero el Fundamental Internacional acaba de sacar un comunicado muy importante y uno de los capítulos que toca es la relocalización plantea que no está convencido de la política energética ambiental y ecológica del gobierno el uso de energías limpias por ejemplo que va a ser un factor que va a tener de importancia a futuro inversiones verdes por ejemplo la Organización Mundial del Turismo este año denomina el tema del Día Internacional del Turismo fue inversiones verdes o sea hay como una una situación más allá de los tratados de libre comercio que tiene México sino de los compromisos que están en la agenda 20-30 que van a tener un impacto importante en el sentido de saber si usamos energía limpia si tenemos infraestructura bueno energía limpia es más por esa vía pero el caso de lo que decía Copermex es muy cierto o sea si no tenemos infraestructura fuerza de obra capacitada con las nuevas tendencias de inteligencia artificial por ejemplo de industria 4.0 porque es un tema que pega mucho sobre todo en la industria automotriz si no hay un estado de derechos si el marco legal no es adecuado para atraer inversiones la presión hídrica curiosamente es un tema que el presidente lo sacó cuando hubo toda la discusión con Tesla pero el tema de la presión hídrica que afecta fuertemente al norte del país no es exclusivo del norte del país claro y el tema de la inseguridad que eso otra vez el elefante en medio de la sala ¿no? qué buena figura nadie quiere ver pero que está ahí y que la ciudadanía sí lo ve lo ve en su vida cotidiana ahora creo que el gobierno de la ciudad de México si ha en el caso de la política industrial Shamban por ejemplo sí promovió fuertemente la cercanía de un corredor industrial por ahí por toda la zona de Vallejo sobre todo en materia tecnológica exactamente o sea en vinculadas empresas vinculadas con microcomponentes o sea que no no usan grandes cantidades de agua en fin o sea sí yo sabía bueno con instituciones de educación superior o sea creo que sí hay cosas ahí pero son esfuerzos locales no hay una política nacional al respecto oye permíteme preguntarte algo que te comenta el público que valga la pena J. López de Veracruz y ahí se pasó porque dice hay formas de determinar las pérdidas económicas que tiene México por no contar con la operación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el AIFA tiene la capacidad de sustituir esas pérdidas por no estar en operación ese aeropuerto que se planeaba hace tiempo es una pregunta del público mira si lo hubo esta es una discusión que se dio hace dos años cuando el auditor superior de la federación hizo un cálculo que incluía los costos hundidos más las pérdidas financieras por los pagos de los bonos del aeropuerto hizo un cálculo que generó un fuerte enojo del presidente después se armó una discusión fuerte de hecho Carlos Urzúa le entró también al debate en el sentido de señalar que el auditorio superior de la federación no estaba lejos de los cálculos que eran efectivamente considerando todo tipo de costos incluidos los hundidos esa cifra no estaba tan lejos de la realidad el tema de la IFA es un tema donde no se discute que la IFA pueda llegar a ser un aeropuerto internacional importante el problema es que no tenía la magnitud de Texcoco de tal manera que la inversión no podía ser tan productiva a largo plazo y también había todo el tema de logística infraestructura y conectividad que si tenía resuelto el aeropuerto de Texcoco Texcoco estaba diseñado para que en cuanto comenzara a funcionar dejaba de funcionar automáticamente el Benito Juárez y lo que nos vendieron fue que pueden funcionar simultáneamente eso no es posible o no podría funcionarse en una escala ampliada de tal manera que si hay una interferencia así lo han dicho los principales organismos internacionales de aviación entonces también desde ese punto de vista no era una inversión adecuada el Felipe Ángeles oye permíteme creo que hay otra pregunta del público pero así es buenos días Pablo María Guadalupe Lozano pregunta saliendo un poco del tema que estaban comentando pero hay mucha inquietud al respecto dice buen día considerando que no es conveniente tener un tipo de cambio bajo y sé que tampoco es conveniente tenerlo alto cuál es el tipo de cambio ideal para México Pablo Mira esa discusión es difícil porque el tipo de cambio lo termina el mercado las condiciones de falta y demanda del mercado de divisas lo que los industriales dicen que ellos estarían más cómodos con un tipo de cambio cercano a los 19 estamos ahorita en 18 ha habido una fuerte depreciación en las últimas 10 días hace 10 días estábamos en 17 ya estamos en 18 y esto depende de donde estés si eres un gran importador que comercializas pues el tipo de cambio más gratos es el que te conviene depende en qué posición estés pero lo que es claro es que un tipo de cambio muy apreciado afecta sobre todo el sector exportador y en cierta medida también al sector turístico pero sobre todo al sector de mercancías que compiten con con este con otro tipo de productos del resto del mundo ¿no? bien oye ya te pregunté porque ya ya tenemos al doctor Francisco Madrid en la fila bueno ya va a empezar su sección este de qué ibas a hablar yo voy a hablar un poco de confianza al consumidor que salió es muy interesante el dato porque aunque el indicador global sube ¿dónde está la preocupación de la gente? ¿en cómo va a estar la situación económica en 12 meses dentro de un año? ¿y cómo va a estar la situación económica dentro de un año en sus hogares? o sea lo que la gente está comenzando a percibir como temor es la transición de gobierno o sea que a lo que no la incertidumbre por el cambio de gobierno ya comienza a preocupar a la gente y por otro lado también las noticias de la problemática mundial que vuelven otra vez a generar temor entre el consumidor todavía no es el tipo de cambio porque cuando esta encuesta se levantó todavía no había una depreciación importante del tipo de cambio ¿no? entonces tendríamos que esperarnos a la encuesta del próximo vez para ver cómo esto afecta sobre todo porque cuando comienza a depreciarse el tipo de cambio uno de los componentes que es si usted está dispuesto a comprar bienes duraderos es donde le pega mucho más esta variable ¿no? bien o sea en conclusión la gente ve la situación económica actual como como favorable y como aceptable pero ve con cierta preocupación lo que puede pasar a futuro bien Pablo muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti Eduardo saludos gracias a ti